Bueno mi gente, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Aquí está vuestro Tony, que no os abandona ni me olvido de todos vosotros. De hecho, en este vídeo, pues fíjate, no es muy habitual que alguien recomiende el canal de otra persona. Cuando yo por ejemplo subo vídeos de relojes y tal, pues claro, uno intenta siempre ser el centro de atención y coger suscriptores y venga y oye, si te gustó el vídeo, pues dame like, que me gusta mucho, dame muchos likes y suscríbanse al canal. Pues no, no, no es mi caso, de verdad. Y si hay muchos canales por ahí que son fantásticos de relojería, dependiendo un poco pues el perfil del tipo de reloj que os gusten. Por ejemplo, el relojero autodidacta, pues si os gustan los relojes vintage, antiguos y tal, pues ese magnífico, magnífico reloj, pues os va a mostrar unos relojes con unas maquinarias increíbles, increíbles, relojes muy bien construidos, muy bien hechos, pero que lógicamente pues son relojes caros, son relojes pues para un tipo determinado de coleccionista de relojes, pero es otro estilo, otra historia y vais a aprender mucho en su canal, desde luego, pequeños trucos, cómo limpiar las maquinarias, lo mucho que da de sí la cinta de carrocero, por ejemplo, pues yo he aprendido cosas en el canal del relojero autodidacta y es un canal que os recomiendo que os suscribáis, pero en este caso yo os voy a hablar de un suscriptor mío que al mismo tiempo él tiene su propio canal y es Víctor Manzano, me la agarres con la mano, no, esto último no, esto es cosa mía, que ya sabéis que la cabrilla tira al monte, que yo os cuento chistes como aquel que entra en un bar musical y le dice a la camarera, le dice, me pone un gin toni y le dice, ya, te pongo pepino y dice, desde que he entrado por la puerta, criatura, pues cositas así, o aquellos chistes de los gangosos, ¿dónde han quedado los chistes de los gangosos? Yo me acuerdo de Arevalo era el rey contando el chiste de gangoso, como aquel que va buscando trabajo y el hombre era gangoso y además, además de gangoso, se atascaba un poquito el hombre, el hombre se iba atascando un poco y va a pedir trabajo, pasa por una serrería y va a pedir trabajo y dice, hola, hola, Andes, yo venía a buscar a trabajo y dice, bueno, a ver, tenemos un puesto vacante que es de vigilante nocturno, pero claro, yo no sé si usted, así como habla, si tiene que llamar a un servicio de emergencia, no sé yo si se va a saber desenvolverte. No, 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 no sé, me preocupe que yo cuando canto hablo bien. Y dice, vale, pues mire, le vamos a dar el puesto porque no encontramos a nadie. Total, que a la semana la serrería ardiendo, ardiendo por los cuatro costados. A las tres de la mañana llega el dueño de la serrería y dice, pero hombre, por Dios, pero tú no has llamado a los bomberos que me has arruinado y dice, oh, oh, yo llamaba, arráncate ya coño, jodido, llamaba a los bomberos, no, 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 me decía, se está quemando la serrería. El bombero me decía, duduá, 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 y me colgaba. Pues, como me encanta explicaros los chistecitos míos, pero hoy no os quiero hacer la review de un reloj, sino os voy a pedir que os miréis el canal de Víctor Manzano y uno de los últimos vídeos. Víctor, te tengo que dar las gracias, te dije en un comentario que había visto el vídeo y me había gustado el reloj, aquí lo tenéis, ¿vale? Yo no os voy a decir nada de este reloj, simplemente que yo he visto la review de Víctor y lo he comprado, ¿vale? Es el reloj Orfelia, sí, una marca muy rara, lo sé, un Orfelia que se da cierto aire al Taggeware, al Fórmula 1, al que vale 1.500 pavos, que no es poca broma. Este me ha costado a mí, no ha llegado a 24 euritos. En Amazon, no lo vais a encontrar en AliExpress. Yo lo he buscado y no está, solo está de venta en Amazon. Tiene una muy buena presentación, muy buena maquinaria, pero no me voy a enredar, ¿vale? Yo simplemente quiero recomendaros que veáis la review de Víctor. Víctor, yo tengo ya mi Orfelia. Yo podría haber dicho que os voy a hablar de Orfelia. Orfelia, mi nueva novia griega, que... Y vosotros me preguntaréis, Tony, ¿qué tal el griego con Orfelia? De puta madre, le entro la nutria por el garaje todas las noches, pero del idioma ni puta idea. Pero no, no, Orfelia es una marca... Es que tengo ahí gente mirándome que se están partiendo la casa. Orfelia es una marca de relojes. Yo solo os puedo hablar de este, ¿eh? Acordaros, suscribiros y mirad el vídeo que Víctor Manzano, a ver, ya lo veréis, es un tío más serio, hace unas reviews, chapó, de verdad. O sea, hasta el último detalle. Ya sabéis que yo a veces me dejo de decir o el diámetro del reloj o el ancho de oreja a oreja. O sea, pero yo es que soy así y soy peculiar. Pero, bueno, lo que me dejo por un lado lo pongo con gracia por otro, ¿vale? Acordaros, el canal de Víctor Manzano tiene mollón de relojes. Y relojes de la gente de la calle, para la gente de la calle, para los tiesos. O sea, ¿para qué nos vamos a gastar 300 pavos en un reloj? Si dentro de 15 días queremos otro. ¿Para qué? Bueno, pues lo dicho, sí que tengo otro relojete de estos así del ejército, ¿vale? Para haceros una review, que será el próximo vídeo. Pero este es solo para que miréis este relojito en el canal de Víctor Manzano. Es de sus últimos vídeos, de la marca Orfelia. ¿Sí? Pues venga, guapos, guapas. No sé para qué digo guapas, si a mi chica seguramente no me mirará ninguna. Además, yo con este semblante que tengo, que yo digo menos ya, que un jorobado en Ibiza, ¿qué chica me va a mirar a mí? Bueno, lo dicho guapos, un placer como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Acordaros, Víctor Manzano. Me agarras con la mano. No, no, eso no. Solo Víctor Manzano. Venga, hasta luego.